¿De qué sirve querer? ¿De qué sirve sufrir el deber respetando un amor? Pa' mí todo eras tú, no hubo nadie jamás Eras sola pa' mí y besando la cruz te lo puedo curar Tú eras el sol y eras la luz que me alumbró Oscuridad, hoy eres tú por tu traición Me voy lejos de aquí ¿Dónde pueda olvidar? ¿De qué sirve llorar? Si mi luz la perdí, si no encuentro la paz Tú eras el sol y eras la luz Que me alumbró Oscuridad, hoy eres tú por tu traición Me voy lejos de aquí ¿Dónde pueda olvidar? ¿De qué sirve llorar? Si mi luz la perdí, si no encuentro la paz ¿De qué sirve llorar? ¿De qué sirve llorar? ¿De qué sirve llorar? Dónde pueda olvidar? Si mi luz la perdí, si no encuentro la paz